Este viernes 19 de agosto, llega una de las bandas más consagradas de la escena Under, Utopians, en Rafaela. Presentando su último disco, Freak, junto a los locales, Olga Subarri. Viernes 19 de agosto, 22 horas, Centro Cultural Municipal, Sala Sociedad Italiana. Te lo vas a perder. Utopians y Olga Subarri en vivo, en una noche llena de rock. Anticipadas en Marcucci Música y Chivas Body Art. Auspicial, Municipalidad de Rafaela, Toscano Hotel y Café, Estudios Lear, Zona de Nadie, Sala de Ensayo, Marcucci Música, en pantalla y diario La Opinión.